En esta oportunidad, trabajaremos sobre los tipos de evaluaciones según modalidad. Teniendo en cuenta que trabajaremos de una manera más práctica, he elegido una asignatura, específicamente Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual esta asignatura detalla en su sílabo tener los tres tipos de modalidades que brinda la Universidad Continental. Modalidad Presencial Plenet, Modalidad Semipresencial y la Modalidad Virtual. Dirigiéndonos específicamente en los instrumentos de evaluación de la modalidad presencial, vamos a trabajar con la primera, que menciona tipo de entregable, que es una evaluación teórica práctica, y el instrumento que detalla es una prueba mixta. De igual manera, en la Modalidad Semipresencial, también tenemos que el tipo de entregable es teórico-individual, instrumento-prueba mixta. Y también para la modalidad a distancia, tenemos como entregable e instrumento de evaluación, es una evaluación individual, teórico-práctica, y el instrumento una prueba mixta. Teniendo en cuenta que vamos a ejemplificar este caso, voy a mencionarles, cuando nos detalle el sílabo, trabajar con una prueba de desarrollo y o una prueba mixta, nos vamos a dirigir a nuestro kit de plantillas y recursos, que ya nos han compartido, y nos vamos a dirigir a trabajar con estas dos plantillas que visualizamos. Plantilla de prueba de desarrollo y la plantilla de nuestra matriz de evaluación. Vamos a dirigirnos a nuestra plantilla de prueba de desarrollo. Vamos a tener este modelo de plantilla para trabajar todos los instrumentos de evaluación que mencionen prueba de desarrollo y prueba mixta, en el cual, siguiendo la consigna, menciona que debemos detallar qué tipo de producto académico es o evaluación. A qué tipo de evaluación va a corresponder, consolidado 1, consolidado 2 o evaluación parcial. Y tercero, corresponde a una actividad grupal o individual. Recordemos que para la modalidad presencial y semipresencial se puede estructurar de acuerdo a lo que el docente, a su naturaleza de la asignatura y su experticia del docente, se pueda plasmar. Aquí, un comentario muy preciso. En la modalidad distancia, tenemos que generar mínimo un producto académico, para el consolidado 1 o el consolidado 2 o la evaluación parcial, tiene que ser una actividad colaborativa. En los estándares de calidad de nuestros recursos. Entonces, por favor, tomar bastante en cuenta ello. Cuando son instrumentos de evaluación tipo mixtos y o de desarrollo, vamos a consignar esta pequeña tabla. Detallar las horas de dedicación. La problemática, la situación, el contexto o si es que en algún momento sea necesario completar algún tipo de pregunta o consigna. Y por último, tenemos las instrucciones. Toda prueba mixta y de desarrollo tiene que estar acompañada por su matriz de evaluación. Como podemos observar, esta es nuestra plantilla de matriz de evaluación, en el cual se detalla el tipo de unidad o a qué unidad corresponde la evaluación, detallar la cantidad de preguntas de acuerdo a la consigna de la naturaleza y la expertisa del docente. Detallar los temas, ejes temáticos o conocimientos que van involucrados en las preguntas y detallar sus habilidades. Podemos detallar también, se debe detallar, el nivel de dificultad avanzada o media. Y por ende también tiene que consignarse la puntuación. Esto lo vamos a ver mucho mejor en este ejemplo. Este es un ejemplo de la matriz de evaluación para el instrumento de evaluación de una prueba mixta y o de desarrollo, para el consolidado 1, por ejemplo, en el cual está consignado cuatro preguntas, cuatro temas relacionados a los ejes temáticos del consolidado número 1, detallado en el sílabo. En la siguiente columna tenemos el procedimiento. ¿Qué es lo que va a desarrollar el estudiante? Como justamente la naturaleza de la prueba mixta o desarrollo, tenemos que, en este caso, va a desarrollar, va a redactar el estudiante como primera pregunta, los alcances del sistema de gestión de seguridad. Como segunda pregunta, organiza la elección de los integrantes del comité de seguridad. Y así sucesivamente se va detallando de qué o cuáles son los procedimientos, entre comillas y habilidades, que se van a evaluar. De acuerdo al docente, ha consignado dos preguntas a nivel avanzado y dos preguntas a nivel medio. Y una puntuación de cinco puntos cada pregunta. Como nuestra plantilla o nuestra matriz está automatizada, la sumatoria se hace a nivel vigesimal. Entonces, recapitulando un poco, recordamos que al trabajar con un instrumento de evaluación, prueba de desarrollo y o prueba mixta, se trabaja con dos recursos. La prueba de desarrollo como plantilla y acompañada siempre de su matriz de evaluación. Recordemos que en las pruebas de desarrollo o pruebas mixtas, solamente el docente brinda la consigna, en este caso vendrían a ser las preguntas, de la evaluación. No nos va a brindar la retroalimentación o la corrección, o se le puede llamar también el desarrollo de la evaluación. Ese contenido no nos brinda los docentes y tampoco lo solicitamos por seguridad con respecto a la calidad de enseñanza y el tipo de evaluación. Seguidamente, trabajamos con la rúbrica de evaluación. Segundo instrumento bastante utilizado en el diseño de recursos digitales para las asignaturas. Cuando la rúbrica de evaluación se nos detalla en cada uno de los sílabos, nos vamos a dirigir a nuestro kit de recursos, de plantillas, y nos vamos a elegir esta plantilla, llamada plantilla-tarea-proyecto, en el cual vamos a utilizar la que estamos visualizando. Un encabezado detallado el número de la actividad, a qué tipo de instrumento de evaluación corresponde a la temporalización del consolidado 1, parcial o consolidado 2, y nuevamente tenemos que debemos detallar si es una actividad colaborativa o individual. Nuevamente les hago recordar que en la modalidad presencial y semipresencial, es de elección y de criterio de cada docente consignar si las actividades son individuales o colaborativas. En la modalidad a distancia, sí o sí tiene que desarrollarse un producto académico colaborativo, indistintamente distribuido en cualquiera o en cualquier momento de la asignatura, sea para el consolidado 1, sea en la evaluación parcial o sea en la evaluación o en el consolidado 2. Es de libre elección y estructuración del docente. Para ver mucho mejor cómo es el completado, nos vamos a dirigir a un pequeño ejemplo. En este caso tenemos la asignatura Seguridad y Salud Ocupacional. Para completar la consigna de esta actividad colaborativa, como pueden ver, pertenece al consolidado 2, tenemos que este consolidado 2 tiene que responder al resultado de aprendizaje de esa unidad, que está detallada en el sílabo. Se debe detallar y se debe consignar en este documento de qué temas o a qué temas está dirigido o relacionado este producto académico o evaluación. Se detallará también el tipo de producto académico. Por ejemplo, en este caso, viene a ser un informe del factor de riesgo ocupacional. Recordemos que siempre debe detallar el verbo al principio y nos podemos ayudar nosotros siempre con nuestro apoyo con el docente. El enunciado o consigna, en otras palabras, qué es lo que tiene que desarrollar nuestros docentes. Específicamente, para el desarrollo, qué es lo que va a desarrollar cada estudiante o equipo de trabajo. En este punto, se va a detallar precisamente qué es lo que tiene que hacer cada estudiante o equipo. Es necesario también, en este apartado, detallar los recursos de aprendizaje que van a apoyar, que va a ser un soporte al trabajo del estudiante. Recordemos que estos recursos también pueden ser extraídos de nuestra guía del estudiante. Lecturas obligatorias, lecturas complementarias y también los recursos multimedia. Y por último, tenemos el formato de presentación. Se detalla si lo envía un solo estudiante, un integrante del equipo, todos los integrantes, la nomenclatura de los nombres o el nombre del documento, en qué o a qué unidad corresponde, por ejemplo. Y, finalmente, trabajamos con la rúbrica de evaluación. El instrumento que nos va a ayudar a consignar la evaluación de este o de esta evaluación. Vamos a consignar, en su mayoría, cinco criterios de evaluación con su valoración de puntuación. Para que tengamos un trabajo paralelo a lo establecido en la guía del estudiante. Pero, quisiera comentarles que existen casos especiales en el cual el docente o la docente experta o expertos en su evaluación de esta asignatura puedan consignar algún tipo de cambio en los pesos y criterios o cantidad de criterios, como el que están bien en la presentación, en el cual podemos cambiar. Por ejemplo, el ejemplo que se está visualizando es una rúbrica de evaluación, pero con tan solo tres criterios de evaluación. Cuando tengamos estos casos, tenemos que especificar cuál es la fórmula para poder hallar nuestra calificación vigesimal. No nos hacemos problema, porque muchas veces los docentes expertos en el desarrollo del curso brindan y sustentan el porqué. Pero debemos tener cuidado de que no se exageren con respecto a los criterios y tampoco a la puntuación o valoración. Eso sería todo, estimados participantes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.